Que nos ponen el alma limpia, alegría, pues arriba y arriba, pues arriba y arriba y arriba iré, yo no soy policía, yo no soy policía, ni lo seré, ni lo seré, ni lo seré. Y cantaste la tierra, y cantaste la tierra y del país y por esto no muere, y por esto no muere nuestra raíz, allá arriba y arriba, allá arriba y arriba iré.